¡Profe! No me lo van a creer. Miren el quiz de Día de Muertos tan hermoso que acabamos de hacer. Mírenlo. Empezar. ¡Wow! Totalmente en línea, totalmente todo. ¿Cómo se llama el canal que estás viendo? ¡Cerebrote! ¡Cerebrote! ¡Sí! ¡Bien! Segunda pregunta. ¿Cómo se llama el profesor? ¡Ay, Carlos! ¡Ay, me equivoqué! Inténtalo de nuevo. Ven, vamos a hacer este quiz para tus estudiantes. ¡Profe! ¿Cómo hiciste ese quiz del Día de los Muertos tan hermoso? ¡Pues bochitas! Es muy sencillo y es gratis. Mire, lo vamos a hacer rápido para que sorprendas a tus estudiantes. Lo primero que vamos a hacer acá es colocar Genialy, que es la aplicación con la que lo vamos a hacer. Genialy. Míralo. Genialy. ¿Listo? Yo te la dejo aquí en la descripción y te voy a dejar también el quiz que hicimos. Pico acá y entro a la aplicación. La aplicación es gratuita, tiene una versión paga, pero no sirve la gratuita. Cuando yo ingreso, lo primero que me va a decir aquí es registrarme. Aquí yo ya estoy registrado. Es con su correo electrónico, no tiene que hacer nada más. Yo voy a ir a mi panel, pero aquí arribita te sale iniciar sesión. Simplemente le dices iniciar sesión, te registras gratuito con tu correo electrónico y ya está. Voy a entrar a mi panel. Yo he hecho varias infografías de acá, les he grabado muchas, pero lo más importante es la nueva que voy a hacer. Entonces le voy a decir, estas son las que hemos hecho, pero le voy a decir crear Genialy. Ojo con esto, crear Genialy. Paso número uno, crear Genialy. Paso número dos, voy a buscar en la plantilla la de día de los muertos. Entonces en buscar plantilla coloco día de los muertos y le digo buscar. Él empieza a buscar y empieza a filtrar y mira, me saca Halloween y me saca esta que es la preciosísima que utilizamos. Se llama Quiz Día de Muertos. ¿Listo? Pico el más. Es totalmente gratuito, no hay que hacer nada. Simplemente, fíjate, ahí está, está con sonido, está ya lista. Cuando usted le pica más, él se la pone en pantalla grande. El segundo paso, el primero era crear Genialy nuevo día de muertos. Y el segundo paso es usar esta plantilla. Voy a editarla, porque la que viene por defecto es muy bonita, pero no trae preguntas. Voy a editarla, entonces le digo usar esta plantilla. Se demora unos segunditos mientras inicia y ya la vas a tener ahí a la mano. Cuando ya la tienes, debes tener las preguntas previamente listas. Las preguntas ya las debes haber pensado. ¿Listo? Yo ya las pensé y las tengo listas. Son, aquí a la izquierda, es muy parecido a PowerPoint. Me voy a correr de aquí un momentico. Perdón, acá estoy. Me voy a correr, porque es muy parecido a PowerPoint. Es muy parecido a las presentaciones que hacemos. Aquí a la izquierda tenemos la cantidad de páginas, ¿cierto? Yo puedo añadir las que sea y tengo varios tipos de preguntas. Aquí está, entonces él me está diciendo, mire, esta es la introducción. Cuando tú picas en empezar, te manda a la página 2. Y la página 2 ya tiene la primer pregunta de 5. ¿Cuál es la primer pregunta? La primer pregunta que yo voy a hacer es, ¿cómo se llama el canal que estás viendo? Y entonces fíjate en algo. Dice, respuesta incorrecta, respuesta correcta y respuesta incorrecta. En respuesta incorrecta yo coloco una respuesta incorrecta, ¿cierto? Las clases. Respuesta incorrecta, otra respuesta incorrecta. Entonces, los profesores. Y la tercera es la correcta. Esta tercera es correcta y él ya sabe que es correcta. No le cambies el orden para evitar problemas. Entonces, en la correcta le colocas cerebrote. Bien, tú la vas a hacer de la clase que tú quieras, ¿sí? Aquí yo voy a hacer la mía, que es el ejemplo. Segunda pregunta. ¿Cómo? Simplemente pico y edito igual que en PowerPoint. ¿Cómo se llama el profesor de cerebrote? Uno de tantos que vamos a tener. Entonces, yo en este momento. Respuesta correcta, respuesta incorrecta, incorrecta. Mire que viene marcado. En la correcta yo simplemente lo cambio por mi nombre. Luis Fernando. Y en la incorrecta, Carlos Antonio. Y... Erika Milena. ¿Listo? Y así los lleno. Aquí viene la tercera. Yo la voy a llenar y te lo voy a colocar y te lo publico aquí en el vínculo. La cuarta, la quinta. En la sexta, dice, enhorabuena, tus ancestros han logrado pasar el portal para visitarte. ¡Guau! Espectacular. Y, feliz día de muertos. Aquí, en esta, yo les voy a colocar esta. Este botón tiene el vínculo de YouTube. En vínculo de YouTube, yo voy a picar el dedito. Fíjense, piqué el botón y pico el dedito. Y el dedito me dice a dónde quiere que lo lleve. ¿Quiere abrir un enlace o una pestaña nueva? Sí. Vamos a abrir el canal de Cerebrote. Entonces, copio la dirección de Cerebrote. Copiar. Vengo al editor. Y en el editor, simplemente le digo, pegue. HTTP YouTube slash Cerebrote. Listo. Abrir en una pestaña nueva. Guardar. Lo mismo hago con el Facebook. Lo mismo hago con Instagram. Twitter. No lo voy a publicar ahorita y que entonces lo pico y lo elimino. Y me queda, feliz día de los muertos. Con tres botones para que me sigan. Ya saben, aquí en la descripción les voy a dejar el quiz para que lo hagan. Es espectacular. Es de Cerebrote. Y luego de que lo hacen, me sale una siguiente imagen de inténtalo de nuevo. ¿Cierto? Aquí, si yo quiero, aquí la dupliqué cuando piqué aquí encima. Pero si yo quiero eliminarla, simplemente pico la canequita de basura y ya está. ¿Listo? Hay una ventaja adicional y es que a cualquiera de estas yo le puedo hacer ediciones. Aquí lo que estoy diciendo es muy sencillo. Mire, este es el que es de respuesta acertada. Entonces, le está diciendo, cuando pique este botón, cuando pique este botón, tengo un comportamiento. Él ya lo tiene configurado. Por eso le digo que no lo cambie, pero tú lo puedes cambiar si quieres. Simplemente pica la configuración y aquí le dices, recuerdas, cuando tú picas un elemento y te sale un dedito encima, ese dedito es el que te dice cuál es el comportamiento que va a tener ese botón y a dónde quieres que te lleve. En este caso, está configurado para que me lleve a la siguiente diapositiva. Como ya está todo configuradito, yo no le voy a mover nada, solo los títulos de las palabras, de las preguntas, pero si yo quisiera, por ejemplo, cargarle aquí a alguno de nuestros personajes, simplemente vengo a la izquierda, aquí hay más textos, aquí hay más imágenes, hay más recursos. Yo vengo a imágenes y le digo que quiero cargar una imagen y puedo venir y cargar alguno de nuestros personajes, alguna de nuestras miniaturas. ¿Listo? La cargo, le digo abrir, él me la pone aquí y yo simplemente vengo, después de que cargue, y la arrastro. Y cuando la arrastro, fíjese, quedó ahí sobre la pantalla. Entonces tú puedes colocar ahí la foto de las personas y puedes hacer todo para celebrar este Día de Muertos como se lo merece. Yo luego lo pico, le digo suprimir y es como si estuviera trabajando en un PowerPoint. Páginas para pasar las páginas en las preguntas, imagen, si le quiero cargar imagen, texto, si le quiero cargar algún texto adicional. Esta tipografía es espectacular, te recomiendo que la dejes ahí. Y elemento interactivo es si quieres tener números, algunos marcadores o demás. Esto ya está listo. Digamos que yo ya hice las cinco preguntas, ¿cierto? Ahorita más tarde las hago para que se las coloque. Ya está listo para publicar. Entonces, él queda guardado solo. Mire, que aquí me dice que está guardando solo. Ya está guardadito. Me dice, falta colocarle el título. Entonces, Cerebrote, Día de Muertos. Ese va a ser mi título, ¿cierto? Y acá arriba, fíjese que hay un cohetito. Pásate a Premium si tú quieres pagar por otras plantillas. Es muy divertido, pero no. La idea aquí es que lo hagamos gratis. Entonces, le digo listo. Y cuando yo pico en listo, ya lo revisé. Las preguntas me quedaron bien. Estoy supremamente feliz. Le digo listo. Y cuando yo le digo listo, me sale una opción. Publicar en la web. Cuando yo le digo publicar en la web, él me dice, ¿el título es Cerebrote Día de Muertos? Sí. Descripción, sí. Celebración. De Día de Muertos. Para todos los profes y sus estudiantes. Es un quiz en honor a ustedes, en México, en Latinoamérica, en Cerebrote, en todos los lados donde celebramos esa gran fiesta. Aquí en Colombia, por ejemplo, es festivo. ¿Listo? Y le decimos listo. Y fíjate lo que pasa cuando yo le digo listo después de que lo marco. Le digo listo. Y al decirle listo, me dice, ¿lo quieres visualizar, lo quieres compartir o lo quieres descargar? Yo lo voy a visualizar. Yo lo voy a visualizar. Pico en visualizar. ¿Listo? Ahí está visualizar. Mire, entonces aquí está el sonido que lo van a ver ahoritica. Este vínculo se lo voy a compartir. Y le digo empezar. Y empiezo a desarrollarlo. ¿Cómo se llama el canal? Espéreme, me quito de acá. Para que no tengamos problema. ¿Cómo se llama el canal que estás viendo? Ah, Cerebrote. Si pico Cerebrote, me pasa la siguiente. Chévere. ¿Cómo se llama el profesor de Cerebrote? No, no se llama Luis. Se llama Carlos. Me dice, inténtalo de nuevo de inmediato. Identificó el error y me devolvió a inténtalo de nuevo. Entonces yo le digo, inténtalo de nuevo. Y me lanza otra vez a la segunda pregunta. No, esa está mal. Se llama Luis Fernando. Ah, me deja pasar a la tercera. Entonces es muy agradable. Supremamente agradable. Adicional de que ya lo probé. Entonces yo puedo venir y compartir este vínculo. O, desde aquí mismo, desde el editor, cuando yo le digo compartir. Él me dice, mira, este es el vínculo. Cópialo. Y cuando el vínculo está copiado, nosotros lo llevamos a WhatsApp, lo llevamos a Teams, lo llevamos a Meet, lo llevamos a cualquier lado. Con el vínculo copiado, por ejemplo, por ejemplo, yo puedo venir a mi amigo Teams, que está por aquí. O a mi amigo Meet, venir a un equipo de prueba y cargarlo facilito en una página nueva, como se lo hemos enseñado varias veces. Página nueva, aquí agregar pestaña, pico arriba. Página de internet, sitio web, pico sitio web. Me dice sitio web, día de muertos. Y en la URL lo pego. ¿Listo? Cuando yo lo pego y le digo guardar, él empieza a cargarlo. Y en un momentito, no se demora mucho, miren, lo tengo embebido en mi Teams. Es una locura, es una maravilla. Miren esto. Usted se imagina a sus estudiantes mirando y resolviendo esto, obviamente con preguntas de su materia, ¿no? No le pregunte cosas de cerebrote, aunque nos serviría. Yo te lo comparto y te lo dejo aquí abajito. Me voy a quitar de acá para que lo veas. Y aquí mismo se puede hacer. Pero si no es en Teams, si no es en Classroom, es en cualquier otra herramienta, exactamente lo mismo. Tú tienes un vínculo para compartir. ¿Bien? Esperamos que te haya gustado, fueron, no sé, 15 minutos, 10 minutos, pero es un regalo que le tienes que hacer. ¿Cuánto se demora haciendo esa presentación sencillita? Esa presentación no se demora arriba de 15 minutos y va a sorprender a sus estudiantes por WhatsApp, por correo, por donde quieras. Yo soy Luis Fernando Botero y hoy estuvimos de nuevo con bochas. Cuánto me encanta mi bocha del alma. Mirenla, acá está. Ella tiene su peluche en la mano. Es una niña muy hermosa. Hasta luego. Gracias. Feliz Día de Muertos para todos. Pásenla bien. Miles de bendiciones. Y aquí y en cualquiera de los países que lo celebremos, que sea un día en paz y un día para todos. Desde Cerebrote. Hasta pronto. Acá te dejo un botoncito para que te suscribas y acá dos videítos más. Vamos a celebrar todo. Hasta luego.